El pasado me acompaña Ya se hunde una carreta en la polvadera Con un lejano huella, huella Y entre una nube tierra una vida litá Se ahonda en el gemir del alto pajonal Y entre una nube tierra una vida litá Se ahonda en el gemir del alto pajonal Por un solar de las faldas Con el latigo a la espalda Bailarador, bailarador Como pa' escribir patria la reja el hará Lomo de un libro abierto una melga cortao Como pa' escribir patria la reja el hará Lomo de un libro abierto una melga cortao Una hacienda pa'l tambo llevan a partar La sierra grita vaca, vaca Sobre una chirca seca un chingo lo hace pie Y un tordo entre los curros casi ni se ve La voz de los receros no se escuchan ya Se fueron con su tropa, tropa El polvo levantado en el gemir del alto pajonal El polvo levantado de nuevo se asentó Y sobre el pastizal Y sobre el pastizal vuelve a brillar el sol Por un solar de las faldas Con el latigo a la espalda Bailarador, bailarador Como pa' escribir patria la reja el hará Lomo de un libro abierto una melga cortao Lomo de un libro abierto una melga cortao Como pa' escribir patria la reja el hará Lomo de un libro abierto una melga cortao Lomo de un libro abierto una melga cortao ago Luego de un libro abierto una melga cortao Entendidio Larina Lomo de un libro abierto冬 Apagano Consolación Porto Si Du En